Bueno, hiciste mucha plata con los saludos, contanos un poquito de eso. ¿Qué es pelote? Me encanta que se lo digas vos que sos su amigo. Igual eso lo dije acá, no tiene nada de malo. Hablando de barbijo, el barbijo es tan importante porque estoy viendo que disminuye la cara de boludo en un 50%. ¿En serio? 80, ve los ojos solos. Sí, yo porque tengo... Bueno, ¿por qué seamos despelote por los saludos pagos? Que nunca entendéis. No sé quién lo arrancó a eso. Es una aplicación que pertenezco, es internacional. Es internacional, es una aplicación donde hay varias también en el mundo. Sí, sí, hay varias. Marluma, Ricky Martin y demás, hay varias. Yo diría, ¿por qué no se dejan de joder y dejan tranquilos a los que compran y a los que venden? Porque... ¿No es ilegal? No, no, no hay nada de malo. Yo lo que puedo hablar es de que yo prácticamente no hago saludos. A mí me piden, caracterizate de tal, decíle a fulano esto, te sale como un guión, o te piden que vos elabores un guión con cuál o cual persona o tal personaje. Es un aburo. Y yo lo tomo con un cariño tan grande como el tipo que se baña, agarra a toda la familia, se visten y pagan una entrada para ir a verme al teatro. Una persona que dedica un peso a su bolsillo para que yo le interprete un personaje que pude haber hecho con tanto amor a mi carrera, no le veo nada de malo a eso. No soy decir, catita, un beso grande, ¿dónde cobró? A ver, jamás cobré un autógrafo, jamás cobró nada de eso. Pero hay algunos que sí hacen eso, que tienen eso. Yo por eso respondo a... A vos mismo, claro. Pero así lo hagan, una modelo... No, tampoco tiene nada. Yo he visto gente muy fanática de, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Y ha pagado... ¿Perdón de qué? ¿Star Wars? ¿Star Wars? ¿Star Wars? Ah, Darth Vader, la Guerra de la Galaxia, Star Wars. Exacto. Ah, dijiste Star Wars, digo, ¿qué es un estorbo? Porque era... ¿qué pasa? Sí. Por afuera. Ah, ¿por afuera? Ah, ¿me voy? Ah. Para afuera, por favor, señor. Para afuera, por lo que dije. Y yo he visto gente que ha pagado un muñequito fortuna. Sí, claro. Y con la alegría que se ha llevado ese muñequito, tanto él como el que lo vendió, porque ganaron todos los que tercerizaron eso. ¿Quién puede decir que está mal o que está bien? Si el que lo compra está contento y el que lo vende hace algo. Imagínate un saludo a un actor. Ahora, última salvación que yo hago. Habré hecho 10 videos en todo este tiempo, en dos años prácticamente. No tengo dinero alguno de lo que yo hice, no porque no me lo quieran dar. Está el dinero para, no sé en dónde, virtualmente, es como una criptomoneda, y lo que yo haga con ese dinero no lo pienso revelar. Mis amigos ya lo saben. Claro. Yo no le puedo explicar a todo el mundo lo que voy a hacer a partir de ahí en que le dé una noticia que busca mierda. Claro. Porque, lo dije otra vez en un programa, yo no conozco la fórmula del éxito, pero sí la del fracaso, que es pretender quedar bien con todo el mundo. No se puede. Yo ya tengo que convivir con esto, lo tengo que elaborar. A mí me encantaría explicarle a todo el mundo lo que yo estoy diciendo en este programa, pero cuando en los programas buscan maldad y te tiran el tiro, después me ha pasado en mi carrera que muchos me han pedido disculpas, pero el tiro ya salió, y te dicen, pero te saco la bala, y algún órgano rompió. Entonces, eso me da mucha bronca. Qué metáfora. Tomá, tomá. Tomá, me puso profundo. No, no, yo te voy a... Son 20 dólares. 20 dólares, no sé si lo juntan ustedes, porque yo lo necesito. Te dolió, entonces. Te dolió, te dolió. Muchísimo me dolió, muchísimo. ¿Ah, sí? Porque jamás en mi vida... A ver, yo trabajo de esta profesión, pero jamás estafaría a alguien. Jamás. En un programa hace poco propuse hacer videos para la gente que necesita un estímulo en terapia intensiva, como cuando yo estuve en terapia intensiva, y apenas me podía levantar. Lo dije en el programa de Andy. Y acá dijiste también. También. Que tenías ganas de ir a ayudar. De empezar a ir a... Mucho antes de esa aplicación, quizá. Y vengo y promociono en los programas que si necesitan un video de gente que de alguna manera reconoce nuestro arte y les gustaría que nosotros saludemos a su hija o a su abuelita, que nos veía y que un famoso o alguien cómico le dé optimismo, siempre lo digo que me llamen al Instagram. Y lo hago públicamente ahora. Entonces, ¿qué dicotomía para el que piensa mal de cómo este dice que hace los videos gratis y después los cobra? Prefiero que, en el peor de los casos, que digan, estoy loco. Pero nunca que le robo la plata a la gente, ni yo, ni la gente que lo hace. Porque hay un público y hay un vendedor para eso que está contento. En dos años, 10 saludos, estamos hablando de 2.500 pesos por saludo, 20 dólares más o menos, 3.000 pesos. Serían 30.000 pesos en dos años. O sea, que serían 6.500 pesos por mes. O sea, no estamos hablando de que se salva con eso. Pero alguien dijo que cararrotas, y eso me dolió. ¿Cómo que? ¿Qué dijo? Que alguien dijo cararrotas, qué cararrotas. No pueden descontextualizar. Vean toda la película antes de opinar. Porque a mí no, yo no puedo levantar ese guante que me diga que soy un cararrota. Que en tu Instagram te dice, che, le mandaste un saludo a mi abuela. Está re caliente. Y distinto a alguien que por ahí tiene una fiesta o quiere hacer algo particular y te dice, me haces a Macri y saludás a mi mamá que es así y presentás tal cosa. Es un laburo. ¿Y cuántas veces Susana Jiménez fue a comer a un restaurante que ni siquiera pagó y además le pagaron por su presencia? Cualquiera diría, se rasgaría la vestuera y diría, ah, bueno, mirá, con el hambre que hay, encima vos te... Pero hay una realidad que quizás es que la contrata, regala las fotos del famoso, la gente... O sea, los famosos de un tiempo están aparte. Han venido siendo, antes que los influencers, han venido recomendando ciertas empresas y negocios porque es el folclore de la mediatez. Entonces, que alguien salga en desmedro de esto diciendo, están robando a la gente, es muy feo lo que dicen. Y ni siquiera saben lo que uno hace con ese dinero. Como decís vos, ese dinero es lo que yo tengo. No lo puedo usufructuar. No tengo ni idea cómo hacerlo. Y el día que lo sepa usufructuar, veré yo qué destino le doy. Pero que no salgan a decir esa cosa porque me quieren. No, pero... Y si se lo compra, hay gente que pagó por eso y él no obligó a nadie, no engañó a nadie. Pero... Mirá, la semana pasada me... Porque ahora la aplicación de un tiempo está aparte después de todo este conflicto, un montón de gente quieren los saludos. Más que saludos, también hay... Me abrí un negocio que hacemos esto, visitarnos en Instagram, promocionarse el negocio, promocionalo. Entonces, no es un saludo a la tía Polola, a la abuela. Sí, como una publicidad. Es una publicidad que vos hiciste, vos y todo el mundo vivimos de esto. Sí, claro, claro. Pero entonces todas estas críticas de alguna manera al sitio le vinieron bien porque le hicieron mover. Sí, lo hicieron mover, lo hicieron mover. Y me llegó el llamado de... Porque te sale en la aplicación tenés un mensaje para grabar y todo el speech que la persona quiere que vos digas. Es como que te dirigen... Es un laburo. Te dirigen como un... Quiero que digas esto fulano de tal porque pasó esto y esto que lo cargues con tal cosa. O en su defecto escribíle algo gracioso a él. Entonces uno tiene que producirlo. No es un saludo. Yo no hago... Catita... Hola, besito, María del Carmen. Claro. Y había un saludo que me pedían que era... Ese sí era un saludo para una chiquita con síndrome de Down que estaba muy deprimida. Le mando un beso enorme porque yo ya estoy en comunicación con ellos. Y que por esto de la pandemia el confinamiento no podía salir. Entonces, querían el saludo. Ya cuando me llega el saludo yo intuí que ya habían pagado. Yo digo, pero ¿cómo van a pagar para que yo le mande un saludo a esta niña con síndrome de Down que se había sacado fotos conmigo en Villa Carlos Paz de acuerdo a la descripción? Entonces mi video fue el siguiente. Me pone muy contento haberlo hecho y muy triste tener que explicarlo. Quiero decir que es una sensación adorablemente detestable la que estoy teniendo ahora. y le mandé un video no solamente saludando sino invitándola a que se comunique conmigo a través del mail para restituirle el dinero porque no puede pagar una familia por pedir un pedido tan genuino y tan humano. Pero si una persona quiere que le haga una broma al equipo de fútbol amateur porque ellos son de uno y el otro y bueno, eso es otro cantar y yo me disfrazo y me produzco y te lo hago. Quedó clarísimo. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, yo no pensé que iba a venir a hablar de esto, yo iba a venir a hablar de la academia. No, pero esto no. 30 dólares esto. Claro, sí, sí, sí. Y 30 de esto. Y también pasa algo, los actores... La cristo moneda, que Dios te lo pague. No, y hay actores que tuvieran la suerte de o tener un respaldo para poder bancar el año pasado o tener laburo más o menos. Y los artistas si no tienen laburo... O sea, un streaming o algo. O sea, estamos complicados desde hace un montón de tiempo a esta parte. Es difícil juzgar a alguien que busca un mango. Hay un montón de actores, no sé, estaba Rodrigo Gagoneta, que tienen hijos, que tienen... Y si le entran... Pero está Ricky Martin, que creo que no tiene ninguna necesidad y sin embargo lo hace. Pero lo debe donar también, creo que el Muiskevi lo dona. Hay muchos que lo donan. Los que pueden, pero algunos por ahí lo necesitan. Entonces, antes de hablar tendrían que preguntar, tendrían que hacer una investigación quién dona, quién no, para después no salir a la palestra a decir que son unos caras rotas. Eso es una... Ah, te remolestó, te jodió mucho. Sí, te remolestó. Te jodió mucho. Pero a mí no me gusta que me digan que soy un caras rota. Así que me pongo caras que se rompen cuando me las saco, que son máscaras, pero que yo soy un caras rota en la vida, no. Porque a aquellas personas que piensan que después de lo que yo dije soy una buena persona, créanme que lo soy. Porque no me gusta robarle la plata a nadie y aparte amo lo que hago y agradezco y con mucho cariño cuando me sigan esos videos los hago con todo el amor del mundo. No, Freddy, además nos consta que sos buena persona, que sos recontra profesional, que nos consta por si la gente del otro lado... No, 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 no hace falta decirlo. Pero por eso... Sí hace falta, sos el amigo. Pero ya te digo, no se puede quedar bien... Se ha reambulciado. No se puede quedar bien con todo el mundo después de lo que dicen. Yo entiendo. ¿Viste? Pero bueno. No, pero la gente siempre opina también, ¿no? Y las redes son muy desmedidas. Incluso también en el... No solo en el agravio, sino también en la alabanza. Claro. Porque vos tirás un buen chiste y viene Dios y después venís vos después de eso. Y vos decís, no, es muchísimo. No, y al otro te dice que es malo el chiste. Claro. ¿Eh? El mismo que... Lees, uno sos un genio que es buen chiste y el de abajo malísimo chiste. Sí, de un rango al otro. Y un insulto para él. Y el extremo es que después de Dios y Jesucristo venís vos y el otro extremo es si lo ven en la calle písenlo con el auto. Bueno, pero son... Pero debo decir por un chiste. Son profesiones donde a la gente se las quiere por días. ¿Cómo? A la gente se las quiere por semanas en esas profesiones. Sí. Como los futbolistas. Sí, sí, sí. Una semana se los ama y la semana siguiente los dos. Claro, me tiraron. Es así, es verdad. Es así. Bueno, pero un poquito de autocrítica para aquel que cambia tanto con que está en barrilete. Un poco de autocrítica, nada más. Ojalá que todo el mundo empiece a tomar las redes como para no llevar todo al extremo y ser tan binario y tan visceral y tan fanático. Sí, y mientras tanto uno tiene que saber, ¿no? Ni sentirse tan bien cuando te alaban ni tan mal cuando te critican porque sabes cómo es la regla del juego. No, no, por eso también hago la salvación. No es que a mí me da bronca cuando me critican y cuando me alaban no digo nada. También creo que las alabanzas son desmedidas como cuando recibo ese tipo de cosas. Porque después la gente opina y yo me tomaría un café con cada uno para poder explicarle. Y si no estamos de acuerdo no importa, pero por lo menos yo tuve la posibilidad de hacer mi descargo y decir, che, esto no es así como están diciendo. Bueno, cuando Martín Vos hizo el streaming, que fue uno de los primeros que se hizo. No lo ubico, Martín. ¿Quién es? Martín Vos hizo el streaming. Hubo un problema de conexión porque lo hubo, porque es técnica. Y bueno, y a partir de ese momento empezaron todos a escribirle a él. Me estafaron, son estafados. Y él, de la amargura, de la bronca, empezó a escribirle a uno por uno mandando mensaje de audio. Hola, soy Martín Vos y te pido por favor que no tengo nada que ver. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacerlo. Te revuelvo la plata. Le angustió. Por eso hago el paralelismo. Somos narcisistas. Yo le decía, vos le mandaste el mensaje a cada uno. Sí, porque todos me decían que era un ladrón, que era un estafador. Como me cagaron. Cuando yo lo dije en lo de Andy Kuznesov que por lo que yo había vivido, por mi problema que se me complicó y estuve un mes, no por el COVID, sino por el problema que tuve antes y gracias a Dios estoy bien de salud. ¿El italiano? ¿No tú estás en italiano? Claro, que casi más me muero, que vos me acompañaste. La muerte me sigue buscando pero todavía no me puede alcanzar. Pero te va a encontrar, ¿eh? Yo creo que se pasa. Ya va a tomar. Sí, un poco más optimista. Igual no le tengo miedo porque la muerte para mí la manda Dios y Dios creo que no quiere que yo todavía deje de hacer unas cosas porque no termine de hacer varias cosas y va a dejar que las haga. Pero no le tengo miedo a la muerte. La va a mandar Dios cuando sea. Él me la manda como para empezar a charlar un poquito de algunas otras cosas. A replantearte algunas cosas. Pero cuando yo fui al programa y dije, a propósito de lo de Martín, vos sí, de demandarse de saludaciones que tengan que ver a gente que realmente las necesita. Prácticamente estuve tres semanas todo el día contestando a uno y a otro y a otro porque yo no podía echarme atrás. Me superó, me superó. Sin embargo, me tomé todo el tiempo como dos semanas de estar seis horas por día a cada uno con nombre y apellido. Lo que me parece es que vos... Por eso te da bronca cuando te dicen... Vos genuinamente no, pero me parece que vos genuinamente aceptaste eso de los saludos como bueno. Si entra algún saludo después veo que hago con la plata. No sé, lo que sea. Ya tengo destinado desde el primer momento que hago con la plata. Y no me diste por ahí la consecuencia que iba a traer, que ibas a tener que explicar cosas... ¿Entendés? Hoy por hoy tenés que tener una retórica cuando hablas. Recién la princesita dijo lo que dijo. Si es con maldad, la podríamos haber destruido. Hagamos un poquito del bien. Esa energía que tenemos, pongámosla para ser más solidarios. A la gente que trabaja en el espectáculo, asóciense con los artistas porque van de la mano los periodistas del espectáculo y los artistas. Chequeen la información. Una cosa es una imagen de la realidad y otra cosa es la mismísima realidad. Entonces, sean responsables, están en un medio de comunicación. No contemos más muertos todo el tiempo. Démosle a la gente que está del otro lado diversión, entretenimiento e información, pero no el extremismo en cada uno de los elementos que cité. El problema no es, Darla. No, 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 no. 30 pesos. El problema no es, dar la cantidad de muertos porque está bien esa información hay que darla. El problema es cuando mentís en la información. Cuando dicen, por ejemplo, que la vacuna no sirve, cuando dicen, a mí eso me molesta. Después, si la información es verídica, está bien que se dé. Lo que, pues vos decís, cuentan muertos todo el tiempo. No, pero todo el tiempo es duro, José. ¿Pero qué es todo el tiempo? Porque vos en realidad cada producción es un compartimento estanco. Si vos harías la programación de todos los canales, habría un director artístico de todos los canales, esta pandemia no sería, o sea, este momento pandémico no sería tan grave como lo viene siendo porque ya de por sí no hay que depreciar lo propio, la esencia de lo que es el virus y lo que genera. Pero la cantidad de gente deprimida por ver la televisión, baja su defensa, no ve el túnel, la luz del túnel, como vos decías, hay que dar un poco más de optimismo. Cuando las torres gemelas se cayeron en Estados Unidos, ningún medio, ningún medio mostraba la atrocidad que había pasado. Y eso no era para ocultar la información, era para no generar un caos generalizado en la sociedad. Sí, o miedo. Claro, y miedo. Seamos responsables. Lo que pasa es que cada canal vende a la madre por su rating. No digo de todos los canales. Acá ya la vendimos, ¿no tenemos más? Sí. Cada vende a su madre por el rating. Es una cuestión de mentalidad. Si el COVID no nos deja una enseñanza de todo esto, no aprendimos absolutamente nada. Porque el COVID no mata gente. El COVID también hace que mejoren las personas y que se den cuenta de que no necesitas en un mes comprarte tres pantalones y demás porque estás en un mes con dos remeras todo el día y no cambió tu vida. Hagamos una introspección y démonos cuenta de que esto que manda Dios algo tiene que dejarnos de enseñanza. Veámonos para nosotros y qué le podemos ofrecer a la gente que está del otro lado. Somos un medio para formar a la gente no para deformar y desinformar. Gracias, Freddy. Federico Pérez de Villarreal con nosotros. Un aplauso. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Muy amable. Muchísimas gracias. Después del correo le contamos la cantidad de muertos que hay. Bueno, pero así sí. Así sí. Pero ¿qué te diría uno? ¿Hacés humor con una enfermedad? ¿Qué más de lo que sea? Sí, bueno. Sí, bueno. No se puede. Por eso ya te digo que no se puede con todo el mundo. Ni Jesucristo logró quedarse bien con todo el mundo. Lo crucificaron. Mirá quién era Jesucristo. Y lo mataron, señores. Gracias, Federico. Muy bien. Por favor.